... Buenas, bienvenidos, están en Canal San Roque Televisión y es el momento de informarles. Vamos a hacer un vistazo a la semana pasada, vamos a hacerles un resumen de algunas noticias acontecidas en ese periodo. El alcalde, Juan Carlos Newsboys, ha anunciado que en el mes de marzo finalizará la deuda pendiente con la plantilla de la empresa municipal Emadesa. Así se lo ha trasladado a los representantes de los trabajadores en una reunión mantenida este lunes. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado este lunes en una asamblea con los trabajadores de la empresa municipal Emadesa que la deuda pendiente con la plantilla se abonará en su totalidad en la nómina del mes de marzo. Ante el centenar de empleados de Emadesa, el alcalde ha realizado un recorrido pormenorizado de la situación y agradeció el esfuerzo económico que, de forma voluntaria, realizaron en su día cuando el ayuntamiento estaba viviendo tiempos difíciles. Actualmente, sus nóminas están normalizadas. Ruiz Boix estuvo acompañado en dicha reunión por el teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos, Óscar Ledesma, y por el también teniente de alcalde y consejero delegado de Emadesa, José Antonio Rojas, además del secretario comarcal de Comisiones Obreras, Miguel Alberto Díaz. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el grupo Viento Bravo, la cofradía de la oración del huerto y la hermandad del Cristo de la Buena Merte han presentado este lunes en el restaurante Don Benito el cartel del Festival Taurino que tendrá lugar en San Roque el próximo domingo 3 de marzo. La rejoneadora Lea Vicens, los diestros Finito de Córdoba, Cayetano, Daniel Luque y Pablo Aguado y el novillero Manuel Ponce protagonizarán el próximo domingo 3 de marzo un festival taurino mixto con picadores en la Plaza de Toros de San Roque. Organiza el grupo Viento Bravo con la colaboración de la cofradía de la oración del huerto y de la hermandad del Cristo de la Buena Muerte. El ayuntamiento facilitará 400 entradas a aficionados de la tercera edad al precio de 5 euros. El Festival Taurino será el domingo 3 de marzo a las 12. Se lidiarán seis novillos de Prieto de la Cal para la rejoneadora y otros cinco de Ave María para los toreros y el novillero. En la presentación del cartel, que ha tenido lugar hoy lunes en el restaurante Don Benito, han estado presentes el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el teniente de alcalde Óscar Ledesma, uno de los responsables del grupo Viento Bravo, Jorge Aguaza y José Barrero y Susana Cervera, en representación de la venerable cofradía del Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima del Mayor Dolor y de la venerable hermandad de penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. Ruiz Boix comenzó agradeciendo al restaurante Don Benito por ceder su patio para esta presentación y al grupo Viento Bravo por apostar por este Festival Taurino, que contará con la colaboración de dos cofradías de San Roque, las cuales también obtendrán recursos de esta participación. Gracias, decía a Rodrigo, por permitirnos hacerlo en este patio, en el casco histórico, y gracias sobre todo a Viento Bravo y a su representante, al empresario, a Jorge Aguaza, por apostar y por contribuir a celebrar este Festival Taurino, Taurino, este festival que va a tener el apoyo de distintas cofradías de San Roque, que también van a poder contar con algunos recursos económicos para las mismas. Entiendo que entre todos vamos a contribuir también a un buen fin y solo deseo y quiero que el próximo domingo 3 de marzo, en ese puente que podría ser para algunos, sobre todo por el tema de los colegios, del Día de Andalucía, pues poder contar con la plaza de toreos de San Roque llena. Se trata de un espectáculo en el que vamos a contar con figuras del toreo, en este Festival Taurino, donde vamos a contar con seis novillos, uno para la rejoneadora Lea Vicente, luego los dos nombres más atractivos del cartel, que creo que los más oficinados al mundo de los toros pues querrán ver cuáles son su toreo ante cinco novillos de la ganadería de Ave María y que van a ser los matadores de toros finitos de Córdoba, Cayetano, y luego también Daniel Luque y Pablo Aguado. Y por último cerrará este espectáculo un novillo, en este caso para el novillero, para un novillero como es Manuel Ponce, con el deseo de que los aficionados al mundo de los toros y aquellos que quieran contribuir de forma solidaria con algunas de las cofradías de San Roque, les invitamos a que puedan participar en este espectáculo, como digo, el domingo 3 de marzo. Y concluyo señalando que como ya es tradición en este municipio, además de las entradas ordinarias, vamos a realizar un esfuerzo desde el Ayuntamiento de San Roque para que algunos de los mayores del municipio, hasta un total de 400 mayores del municipio, puedan acudir y participar en este grandioso Festival Taurino a un precio módico de cinco euros, igual que venimos realizando en los últimos años. Por su parte, Jorge Aguaza agradeció a don Benito la cesión del patio y también al Ayuntamiento el esfuerzo que hace para que sea un éxito este Festival Taurino y la confianza depositada en el Grupo Viento Bravo. En principio, agradecer, como ya ha dicho el señor alcalde, la presencia de este patio tan más bonito y tan maravilloso que nos han cedido para hacer la presentación de este cartel de este Festival Taurino en San Roque. Y bueno, pues la verdad que como responsable de la empresa Grupo Viento Bravo, ya que no ha podido asistir, mi compañero José Antonio, pues yo estoy aquí a cargo para hablar un poquito de lo que es el Festival. En principio, pues ya lo he dicho, pues el esfuerzo que hace este Ayuntamiento tan grande, que no es poco, y agradecerle sobre todo todo lo que confía en esta empresa. Y como no, también agradecer al maestro Alfonso Romero, que fue el que nos trajo a esta bella localidad y ya llevamos con este la segunda temporada que vamos a iniciar en el pueblo de San Roque. Pues nada, pues la verdad que tenemos aquí un festival hecho al acorde de lo que es el pueblo y la localidad y todo lo que conlleva, en el sentido de que hemos hecho un esfuerzo, tanto Ayuntamiento como Empresa, en buscar un festejo acorde a lo que estamos hablando, por la temporada que ha realizado Lea Vicente como regionadora, que ha quedado la segunda en Escalafón, Cayetano Rivera, Finito de Córdoba, Daniel Luque, Pablo Aguado y el novillero, un novillero que le ayuda, don Alfonso Romero, el maestro, y hemos hecho un cartel acorde a las consecuencias y a lo que se merece San Roque. Pues nada, también dedicar unas palabras a las asociaciones como las cofradías, agradecerles y que de ahí se van a llevar un beneficio, como ha dicho el señor alcalde, del tema de la venta de entrada. Y nada, que aquí todo es todo unido y que tengamos el nivel que nos merecemos San Roque y a invitar a toda la gente de San Roque y las pedanías y alrededores a que asista este bello festejo, que es una andadura nueva para la temporada que nos llega y que nos avecina, que esperemos estar muchos años en la localidad de San Roque. José Barrero habló en nombre de las dos cofradías y agradeció a la empresa y al ayuntamiento que hubiera pensado en ellas. Dijo que es un cartel bonito y piensa que pasarán una mañana agradable. Las dos cofradías se encargan desde este lunes de vender localidades que también pueden adquirirse llamando al teléfono 676-385-583 de forma presencial en el Bar Torres desde el 25 de febrero hasta el día del festival y en las taquillas de la Plaza de Toros desde hoy hasta el 1 de marzo de 4 a 8 de la tarde. Los precios serán 35 euros en barrera numerada, 30 euros en butacas numeradas, 28 euros en tendido general, 20 euros para jubilados y 10 euros para niños, siendo gratis para los menores de 6 años acompañados por un adulto. Además, el ayuntamiento repartirá entre aficionados de la tercera edad de todo el municipio 400 entradas especiales al módico precio de 5 euros. El ayuntamiento de San Roque estaría dispuesto a sufragar la construcción de un aparcamiento para medio centenar de plazas en una zona actualmente sin uso en el cruce de la estación Itaraguilla frente al restaurante Pepe's, el antiguo Zocato. Así se lo ha trasladado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, al coordinador de la Administración General del Estado en el campo de Gibraltar, José Antonio Medina, con el que ha visitado la zona junto al concejal de Obras y Servicios, José Antonio Rojas. La idea trasladada por el alcalde y que depende de la autorización de la demarcación de carreteras para conseguir el permiso necesario sería aprovechar unas bolsas de terreno que quedaron muertas tras la construcción de la autovía. En este punto se concentran varios establecimientos comerciales y locales que vienen demandando plazas de aparcamientos. Medina cree que es una gran iniciativa porque además de dar un servicio a los vecinos de Taraguilla redundará en una mayor seguridad y en el adecentamiento de la zona. Es una gran iniciativa porque además de dar un servicio a los ciudadanos de Taraguilla pues sería que esta zona que está en Valdía pues ponerlas en valor y adecentar a la zona. Yo creo que la iniciativa es muy correcta salvo aguardar las cuestiones de seguridad vial que yo creo que si se autoriza y se regulariza es mucho mejor que ahora que está a la iniciativa de cada uno de los vecinos y que lo normal es que se regularice y que se hagan condiciones. El alcalde constató que algunos vecinos hacen uso ya de estas zonas como lugar de aparcamiento y además defendió la actuación porque piensa que así además se daría seguridad tanto a los peatones como a los conductores. Donde le hemos planteado la utilización de distintas bolsas de espacio que han quedado muertos a la hora de la construcción de lo que es la autovía que comunique a San Roque con los municipios de los barrios de Algeciras y de la necesidad de que en este punto donde se localizan distintos establecimientos comerciales restaurantes, bares o incluso lugares de celebración de eventos nos vienen demandando la necesidad de aparcamiento de plazas de aparcamiento y entendemos que estas bolsas hoy en día de tierra abandonada pues podrían requerir el que el ayuntamiento acometiese su acondicionamiento para dedicarle a aparcamiento si tuviésemos la autorización por parte de la demarcación de carretera que es la responsable de todas las servidumbres junto a la autovía a la A7 y esa es la demanda que hemos planteado el que el ayuntamiento pueda actuar en estas bolsas para la ubicación de más de 50 plazas de aparcamiento que entendemos que cabrían aquí entre las dos zonas algunas de ellas incluso antes ya de la autorización de la administración central la utilizan habitualmente los vecinos como es todos los aparcamientos del antiguo establecimiento del Zocato hoy que lo dirige otra nueva empresa Barpepe pero que habitualmente la vemos que siempre está lleno también daríamos seguridad tanto a los peatones que transitan por estos establecimientos como a los conductores entendemos que es mejor una ordenación que no actualmente como está que creemos que lo único que puede provocar es mayor número de accidentes o mayor problemática para la seguridad de los vecinos luego esperamos contar con esta actuación y además lo que es el acondicionamiento sería sufragado por el Ayuntamiento de San Roque El Pleno Extraordinario de la Corporación celebrado esta mañana de martes en el Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha aprobado acogerse a la convocatoria de las subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas Excusaron su ausencia los ediles populares Mescua, San Palo y Barberán y tanto el punto de la urgencia como el de discusión se aprobaron por unanimidad En concreto se aprobó que el ilustre Ayuntamiento de San Roque se acoja a los términos recogidos en la orden del 14 de enero de 2019 sobre subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía solicitando a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial de Cádiz el poder actuar como entidad colaboradora en la gestión de dichas subvenciones suscribiéndose para ello al convenio de colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda Tras la celebración del Pleno el alcalde de San Roque Juan Carlos Rizbois explicó que desde el área de urbanismo se van a sumar como entidad colaboradora a la orden de la Junta de Andalucía que promueve ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas y es que el alcalde entiende que hay muchos particulares y también comunidades de propietarios que reúnen los requisitos para poder acceder a este tipo de ayudas entendemos que hay muchos particulares y también algunas comunidades de propietarios que reúnen los requisitos y las condiciones para poder acceder a este tipo de ayudas en las que la Junta de Andalucía va a aportar una cuantía considerable que puede ser hasta 8.000 euros para la rehabilitación de estos edificios para distintas actuaciones de impermeabilización de pintura o bien para reparar cualquier vuelo que pueda estar en mal estado o bien también en vivienda adecuaciones a personas con discapacidad adecuaciones a la eliminación de barreras arquitectónicas en definitiva respetar también algunas de las normativas exigidas en los cascos históricos con el deseo que el ayuntamiento facilite la proximidad a la cercanía de una administración hacia los vecinos y vecinas del municipio de San Roque es por lo que nos queremos sumar y formar parte de esta orden a través de ser entidad colaboradora y vamos a intentar darle la mayor difusión para que sean muchos los vecinos y las vecinas que participen solicitando estas subvenciones y que luego la Consejería de Vivienda y de Fomento de la Junta de Andalucía pues apruebe todas ellas y podamos contar con edificios rehabilitados con viviendas rehabilitadas en este año 2019 en el conjunto del municipio de San Roque El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois junto al concejal Juan Serván se reunieron días atrás con directivos del Club de Petanca de Taraguilla para conocer los planes futuros de esta entidad El Club de Petanca de Taraguilla cuenta en la actualidad con unos 80 socios de los que unos 60 están compitiendo a nivel provincial andaluz y nacional en varias categorías desde edades infantiles a adultos La directiva está integrada por hombres y mujeres de la barriada con una larga trayectoria en este deporte En la reunión los directivos del Club de Petanca de Taraguilla expusieron algunas de sus necesidades centradas básicamente en optimizar sus instalaciones que habitualmente utilizan El alcalde recordó que hace poco se ampliaron en cuatro más las pistas de petanca de las que tenían inicialmente así como mejoras en el acceso pavimentación iluminación entre otros Ruiz Bois adelantó que va a seguir manteniendo reuniones con el amplio tejido asociativo que tiene San Roque sumando las distintas demandas que le trasladan cada uno de los colectivos Y nos comentan que hay un total de más de 80 socios de los cuales más de 60 de ellos están ahora mismo participando en distintas competiciones provinciales en todas las edades desde edad infantil hacia adultos y que han demandado algunas actuaciones de mejora en las ya incrementadas las pistas en el último mandato incrementamos las pistas de petanca del club de petanca de Taraguilla que inicialmente tenía tres tiene cuatro más y algunas actuaciones de pavimento de mejora del acceso y yo creo que de optimizar el terreno municipal que habitualmente utilizan son las principales demandas de un encuentro que vamos a seguir realizando con todos los colectivos de participación ciudadana de San Roque con ese amplio tejido asociativo que tiene San Roque y vamos a ir sumando las distintas demandas que nos han ido planteando a lo largo de estos últimos cuatro años muchas de ellas ya resueltas y otras que van a ser los compromisos del gobierno durante estos cuatro meses que quedan demandados La red municipal de bibliotecas organiza una representación teatral dirigida a los más pequeños en el teatro con motivo del día de Andalucía así el 26 de febrero a las 11 de la mañana se llevará a escena la leyenda del príncipe Ahmed Al-Khamed uno de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving desde el ayuntamiento se invita a los colegios a que asistan a esta actividad gratuita que se incluye dentro de las rutas del legado andalusí La teniente de alcalde delegada de bibliotecas Dolores Marchena el responsable técnico de la red de bibliotecas José Antonio Corral la directora de la escuela de teatro Castellar Nadia Azumelaga y una de sus colaboradoras han presentado esta función Nadia explicó que con esta obra los niños van a entrar en el mundo del títere y del teatro de sombras y añadió que la función tendrá unos 30 minutos de duración y está recomendada para pequeños a partir de 3 años quienes podrán entrar dentro del escenario para ver cómo se manipulan los títeres e incluso trabajar con los mismos es un espectáculo que hemos creado con una actriz que voy a ser yo y un actor manipulador nos hemos querido centrar en lo que es la figura de Washington Irving y cuentos de la Alhambra en ese legado andalusí que él nos dejó y bueno a partir de los cuentos de la Alhambra hemos creado una adaptación de uno de los cuentos que se llama El príncipe Ajmet Alcamel o El Perfecto y bueno vamos a contar la historia de lo que sucedió en la Alhambra en aquella época nada decirle a todos los niños que vengan a ver el espectáculo porque va a ser un espectáculo muy bonito y sobre todo los niños van a entrar en el mundo del títere y sobre todo de la sombra El responsable técnico de la red de bibliotecas José Antonio Corral animó a todos los centros escolares a participar en esta actividad por la forma novedosa de tratar los títeres Desde que hablamos tú y yo y decidimos realizar una actividad para conmemorar el Día de Andalucía pues yo creo que hemos acertado de pleno poniendo una obra como la de Washington Irving y los cuentos de la Alhambra a disposición de los pequeños y bueno simplemente esperar que lo disfruten porque porque va a ser un espectáculo digno de ver La Teniente de Alcalde Delegada de Bibliotecas Dolores Marchena explicó que esta va a ser una de las actividades con motivo del Día de Andalucía que se van a organizar desde el Ayuntamiento La Edil recomendó no perderse esta obra ya que la trayectoria de excelencia de Nadia es toda una garantía En este caso para el 26 de febrero a las 11 de la mañana en el Teatro Juan Luis Galiardo llega el legado andalusí y llega de la mano de Nadia y de María José en este caso llevaba tiempo queriendo transformar proyectos que Nadia me ha trasladado en realidad y sin duda esa espera estoy completamente convencida de que han merecido la pena quiero agradecer en este caso y darle la enhorabuena por algunas actividades que ya han desarrollado con enorme éxito en San Roque y por supuesto queremos contar con su compañía y con ella en esta actividad que iniciamos como decía el 26 de febrero en el Teatro Juan Luis Galiardo perdón con el legado andalusí ahora nos desarrollará un poquito más en qué va a consistir y ya le avanzo que esta va a ser una de muchas de las actividades que vamos a poner en marcha no solo en San Roque sino también en todas y cada una de sus barriadas me acompaña también como no podía ser de otra manera Santi en este caso como responsable de la red municipal de bibliotecas mi agradecimiento por la enorme agenda con la que cubrimos las diferentes redes municipales de bibliotecas y sin duda pues vamos a continuar aumentando aún más si cabe no se lo pierdan lo recomiendo porque la trayectoria de Nadia a nivel cultural es de excelencia la leyenda del príncipe Ahmed Al-Kamel o el peregrino del amor es uno de los relatos incluidos en la obra cuentos de la Alhambra escrito en 1829 por el estadounidense Washington Irving en esta historia se relata cómo se encerró de niño al príncipe de Hamet a quien un vidente había pronosticado un buen futuro excepto en el amor el rey para evitar que sufriera lo recluyó en el generalife con su filósofo Abben la realidad de la pobreza y la marginación en el campo de Gibraltar puede conocerse desde este pasado lunes hasta el próximo día 25 en el espacio joven de San Roque se trata de la exposición Mirada Real una serie de fotografías con textos de apoyo de varios autores coordinados por la asociación Gaia previamente el concejal de juventud David Ramos y la DIR de educación Belén Jiménez conocieron el contenido de la muestra de la mano de la responsable de la asociación Gaia Curra Berrocal las fotografías son principalmente de Andrés Carrasco aunque también participan Lucía Squin Paco Carrasco Marcos Moreno Javier Arribas y Juan Luis Corrales en cuanto a los textos en su mayoría de poesía son obras de José Chamizo Juan José Tellez Ansermo Caballero Antonio Romero Chipi Lázaro Alvar Paloma Gómez Gomar Ismael Cabezas Virtudes Reza Almudena Jiménez y Mohamed Abid Curra Berrocal explicó que antes de la crisis nació este proyecto para dar a conocer a los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar la situación real en la que viven muchos de nuestros vecinos y también las personas que llegan como inmigrantes Esta posición nace con la intención de dar a conocer a los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar la situación real en la que viven nuestros vecinos y también las personas que llegan aquí como son inmigrantes entonces se hizo en su momento un trabajo de campo en el cual íbamos con sobre todo era Andrés Carrasco y algunas personas de la asociación Gaia a la que pertenezco íbamos por diferentes barriadas y diferentes localidades del campo de Gibraltar con la intención de acercarnos a las personas y ver las necesidades que había se le ayudaba de alguna forma pues llevando algún alimento y demás y también en ese acercamiento es ver su realidad y ver por si si le podíamos ayudar derivándolo a algunos lugares y bueno ya ellos ya se sabían bien las historias entonces la idea era plasmar en imágenes la realidad que por eso se llama mirada real El Edir David Ramos indicó que con esta exposición la asociación Gaia nos enseña una realidad del campo de Gibraltar por lo que cree que es necesario que la ciudadanía lo vea para que no piensen que solo ocurren estas cosas en los países del tercer mundo Hoy queríamos hacer un otro punto de vista una mirada en este caso una mirada real a una sociedad actual una sociedad que no nos tenemos que alejar mucho o aquellos que estamos metidos en este mundo y siempre creemos que está todo en el tercer mundo pero en este caso la asociación Gaia nos ha querido dar un guantazo de la realidad en la sociedad actual en la sociedad en la que vivimos y en este caso del campo de Gibraltar de todas aquellas personas que pasan penumbra de todas aquellas personas que existen actualmente en la sociedad más demacrada y que ellos creen necesario de que la sociedad la ciudadanía lo vea que solo los países del tercer mundo tienen este problema y ellos han querido mostrarnoslo desde unas imágenes de unos fotógrafos conocidos como es el caso de Marco Moreno de Andrés Carrasco y de otros muchos me agradecimiento a Curra Verlocal que hoy nos trae esta exposición a través de la asociación Gaia y que puede ser visitada hasta el próximo 25 de febrero las fotografías y los textos reflejan situaciones como la de los inmigrantes subsaharianos tras cruzar el estrecho la de los sin techo la mendicidad la labor de cáritas la asociación Gaia es un colectivo que reúne un grupo de campos gibraltareños atraídos por un modelo de vida fundado en el equilibrio personal y la militancia solidaria la comisión municipal de absentismo escolar ha mantenido este miércoles la primera reunión del presente curso 2018-2019 en este encuentro se ha presentado una memoria sobre el periodo 17-18 y se han avanzado los datos del primer trimestre del curso actual en la actualidad se está interviniendo con 27 menores y se llevan a cabo medidas de carácter preventivo y también para reconducir las conductas absentistas trabajando además con sus familias la concejal de educación Belén Jiménez ha presidido la reunión junto a la edil de igualdad y asuntos sociales María Teresa Benítez también han participado el inspector de educación miembros de ambas delegaciones de la policía local de las directivas de los centros educativos y representantes de las asociaciones de madres y padres la responsable de educación explicó que en esta comisión exponen algunos de los trabajos que realizan para luchar contra el absentismo escolar en el municipio pues recordar todas las actuaciones que hemos ido haciendo en el primer trimestre que fueron bueno 15 sesiones por parte de de la policía social desde aquí agradecerle la implicación y el trabajo que han realizado haciéndolo de una forma preventiva en quinto y sexto de primaria para que cuando pasen a secundaria pues sea mucho más efectivo por otra parte también se hizo con el técnico de educación que lleva el tema de asentismo escolar se hizo unos talleres durante tres meses con los padres de niños asentistas porque pensamos y sabemos que es una parte primordial y principal y importantísima el tratar con las familias para que ellos sean los primeros que sean consecuentes con el gran problema que tienen sus hijos en un futuro bueno próximamente lo que tenemos en este trimestre pues nos llega la subvención que habíamos solicitado también a la Junta de Andalucía que viene a ascender sobre unos 7.000 euros y que lo que vamos a contratar un profesor para hacer apoyo educativo tanto en las aulas de expulsado que tenemos con la Asociación Aire para apoyar también ese tema y hacer también como modo preventivo apoyo educativo por las tardes a aquellos alumnos que tienen riesgo de ser posible absentista En el curso actual se está interviniendo en 27 casos de absentismo de los que 20 iniciaron esta conducta en cursos anteriores se ha denunciado un nuevo caso a la Fiscalía de Protección de Menores la Delegación Municipal de Educación continúa planificando actuaciones y todas ellas van encaminadas por un lado a disminuir el número de nuevos absentistas y por otro lado a impulsar la asistencia a clase de los menores ya absentistas las mismas van dirigidas tanto a los estudiantes en esta situación como a sus padres y madres en cuanto a las actuaciones preventivas hasta el momento hay dos medidas charlas sobre absentismo escolar con la policía social y talleres de familia inicialmente gracias a una subvención de la Junta de Andalucía se va a contratar a un maestro de educación primaria durante tres meses para compensar el desfase curricular de estos chicos por la mañana se impartirán clases a los estudiantes en situación de riesgo de absentismo en sus mismos centros mientras que por las tardes se dirigirán a alumnos expulsados por problemas de convivencia que serán atendidos en dos aulas una en San Roque Casco y otra en Miraflores El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido una reunión con responsables de la empresa Enemec que se está construyendo un nuevo espacio de trabajo en el polígono industrial de la pólvora Ruiz Boix estuvo acompañado en esta reunión por el teniente de alcalde Óscar Ledesma al término del encuentro explicó que Enemec cuenta con más de 60 empleados y tiene como objetivo la ingeniería industrial y la construcción civil El primer edil apuntó que Enemec va a tratar de crecer más desde San Roque y es una satisfacción que las empresas sigan viendo atractivo en el municipio y que las que se vayan sumando al territorio sanroqueño tengan el ánimo de expandirse El alcalde espera que esta empresa siga trabajando tanto en el campo de Gibraltar como a nivel internacional ya que le han contado que tienen algunos contratos en el exterior Es importante también el compromiso que tienen de formación para los desempleados que tengan interés de trabajar en los campos en los que desarrolla su labor Ruiz Bois comentó que Enemec está ahora construyendo su nuevo espacio industrial y esperan que la inauguración sea cuanto antes En cualquier caso ya han realizado servicios y tienen contratos con grandes industrias de la zona y espera que se puedan seguir consolidando con las nuevas actividades Enemec cuenta con más de 25 años de experiencia y ofrece servicios de ingeniería a la gran industria del sector petroquímico y energético tanto en el campo de Gibraltar como fuera de España La Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales ha promovido la renovación del mobiliario en los distintos centros de día del término municipal que ha comenzado en Taraguilla La concejal de este departamento María Teresa Benítez y el Teniente de Alcalde Delegado de la Zona Interior Juan Manuel Ordóñez han estado este miércoles en las instalaciones de Taraguilla las primeras donde se ha llevado a cabo esta renovación Benítez explicó que como consecuencia del uso a lo largo de los años el mobiliario de los distintos centros de día para la tercera edad del municipio precisaba una renovación especialmente de sillas y mesas La Edil deseó que los usuarios estén contentos con esta actuación Desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales se ha promovido la renovación del mobiliario de los centros de día del municipio hemos comenzado por el centro de día de Taraguilla en el que hemos sustituido las mesas y las sillas y progresivamente iremos cambiando el mobiliario del resto de centros de día del municipio Desde aquí desear que todos los usuarios disfruten de este nuevo mobiliario y por supuesto que lo cuiden Más de 600 alumnos de la comarca han confirmado su asistencia al tercer salón del estudiante Ciudad de San Roque Construye tu futuro que se va a desarrollar el martes 5 y el miércoles 6 de marzo en la plaza de las constituciones funcionarán 40 mostradores de otras tantas entidades con el objeto de facilitar la elección de un futuro académico y profesional a los alumnos de cuarto de ESO y segundo de bachillerato El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz y la concejal de Educación y Empleo Belén Jiménez han presentado este jueves esta iniciativa esta última explicó que en esta ocasión se ha pasado de 22 entidades a 40 y explicó que el objetivo último son los estudiantes de cuarto de ESO y segundo de bachillerato ya que muchos de ellos tienen dudas a la hora de decidir su futuro académico y profesional La Edil indicó que también han pensado en las personas que no puedan visitar el salón y para ello han creado un enlace directo a la página web del ayuntamiento Además la Edil informó que se han previsto actividades recreativas y deportivas con el fin de lograr una convivencia con alumnos de otros municipios Resaltar también y me gustaría de que las familias tuvieran conocimiento también de que pueden asistir a talleres junto con los alumnos con sus hijos a talleres diferentes entre que se trasladarán desde la mañana a la tarde los cuales también lo impartirán algunas de las de las entidades que vienen y que ponen están en los que por ejemplo hay uno que creo que es más o menos para que podemos decir es la Universidad de Málaga que va a dar información de cómo solicitar las becas de cómo tramitarlas la UCA también va a dar información de los grados que tienen aquí en el campo de Gibraltar y bueno y algunos más decir eso de que estáis todos invitados a todos los ciudadanos que quieran que quieran visitarnos que creemos que cada que año tras año nos hemos ido nos hemos ido superando lo único es invitaros y que paséis el día 5 y el día 6 por aquí por el municipio de San Roque en el salón en el tercer la tercera edición del salón del estudiante El alcalde señaló que en este tercer salón del estudiante participan varios centros educativos de la comarca y este año se suman las universidades de Málaga y Cádiz además de las fuerzas armadas policía nacional guardia civil y otras opciones para que los jóvenes conozcan las distintas alternativas y puedan decidir con la ayuda de orientadores padres y madres a qué van a dedicar su vida profesional El salón del estudiante lo que trata es de que conozcan la oferta que existe en la comarca también en algunos puntos de la provincia y para ello contamos con distintos centros educativos todos los de San Roque y algunos centros educativos más del conjunto de la comarca del campo de Giraltar al mismo tiempo este año también va a participar la universidad de Málaga la universidad de Cádiz y también vamos a poder contar con la información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es decir de policía nacional de guardia civil también de los servicios profesionales de militares y de otras distintas opciones para que los jóvenes puedan conocer cuáles son las distintas alternativas y finalmente decidir en unas fechas creo que tempranas difíciles pero en los que yo creo que con toda la información y con el apoyo de los orientadores de sus padres y madres pues podrán decidir a qué pueden destinar o a qué pueden dedicar el futuro de sus estudios con el deseo de que se pueda cubrir las expectativas de todos los alumnos que llegan me comenta la delegada responsable Belén Jiménez la delegada de educación que ya hay previsto más de 600 alumnos de distintos puntos de la comarca y principalmente de San Roque que tienen previsto su asistencia y lo último que me queda añadir será la fecha que son los próximos días 5 y 6 de marzo donde la propia plaza donde está el ayuntamiento de San Roque en la plaza de las constituciones se va a ubicar la carpa y lo están de los distintos centros a los que he mencionado anteriormente el salón del estudiante se ubicará en la plaza de las constituciones frente al edificio Diego Salinas y el martes 5 funcionará en horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media el miércoles 6 funcionará de 10 a 2 de la tarde el ayuntamiento de San Roque busca la realización de cursos de formación de la junta para desarrollarlos en la escuela de hostelería y aprovechar así las potencialidades e infraestructuras de la misma para ello el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido una reunión con responsables de la escuela de hostelería de San Roque y los responsables del instituto de empleo y desarrollo tecnológico de la diputación provincial de Cádiz con su director general Rafael Pérez Lasó de la Vega a la cabeza el alcalde explicó que en la reunión se han tratado distintas acciones formativas para el municipio de San Roque en concreto para el principal centro educativo la escuela de hostelería intentando sacar potencialidades el objetivo último es que haya distintos cursos de formación profesional ocupacional de la junta de Andalucía de los que esperan haya nuevas convocatorias en breve Rick Boix adelanta que la homologación de las instalaciones es fundamental para ofrecer estos espacios para la realización de los cursos reconoció el alcalde que la hostelería es una de las opciones de empleo que más demanda existen sobre todo de cara a la época estival y en especial en la zona norte del municipio Autoridades municipales han visitado este viernes el centro de educación infantil Payasines de la estación de San Roque donde ha concluido la dotación de material exigido por la Junta de Andalucía para concertar las 41 plazas aprobadas de cara al próximo curso Hay que recordar que las instalaciones ubicadas en el edificio Alfonso Perales acogen a 35 niños y niñas de 0 a 3 años desde el pasado mes de diciembre cuando fueron trasladados desde la antigua guardería situada en un anexo del CEIP San Bernardo El alcalde Juan Carlos Rizboi realizó esta visita acompañado del primer teniente de alcalde y delegado de la zona interior Juan Manuel Ordóñez y de la concejal de educación Belén Jiménez La pedagoga y coordinadora de la red de escuelas infantiles Mejorana Isabel Sistieres agradeció al ayuntamiento su esfuerzo y trabajo y dijo tener unas instalaciones óptimas además piensa que el curso por lo próximo tendrán la ampliación a 41 plazas Queríamos agradecer públicamente a la alcaldía y vamos a todo el equipo de trabajo los concejales que han participado la limpiadora que también que estuvieron aquí trabajando y ayudándonos para que pudiéramos abrir la guardia en diciembre en general a todo el mundo que ha podido colaborar para que esto se haga realidad porque la verdad que bueno habéis visto las instalaciones que son óptimas y hemos puesto todo nuestro esfuerzo nuestro cariño para que esto esté lo mejor posible y seguiremos mejorando y el año que viene podemos esperar yo creo que con toda la seguridad que tendremos los 41 niños porque ampliamos también la plaza de 35 que tenemos en el anterior local y en este son 41 que daremos más posible a la familia para atender a sus niños y todo desde el cariño y desde el afecto que le tenemos a todos los niños y a todas las familias que nos acompañan durante todos los cursos y una vez más muchísimas gracias al Ayuntamiento de San Roque El primer edil espera que el nuevo gobierno andaluz apueste por esta 41 plazas que ya fueron publicadas en su día en Herboja además dijo sentirse satisfecho porque este centro está totalmente equipado y agradeció a Mejorana el colectivo que presta esta labor en Estación Taraguilla Miraflores y San Enrique la labor que realiza Un edificio antiguo antiguo edificio de vivienda de los maestros que requería de una actuación de una inversión que se ha realizado en el edificio de Enroque conocido como Alfonso Perales donde el Ayuntamiento de San Roque ha realizado una inversión en la construcción y habilitación de algo más de 200.000 euros luego tuvimos una serie de problemas con lo que es la autorización por parte de la Junta para que cuente con la homologación pertinente del espacio para que se pueda acoger hasta un total de 41 pequeños y pequeñas que es la previsión que va a tener el próximo curso 2019-2020 actualmente ya vienen recibiendo la atención 35 niños y niñas de la barrigada de la estación de San Roque además que han venido contando con las bonificaciones que el gobierno de la Junta de Andalucía ha venido prestando a tantas familias para ayudar en esa conciliación en la vida familiar y esperamos que el próximo año se confirme que el nuevo gobierno apuesta por esos 41 plazas que ya estaban publicadas en el BOJA que son las que se requieren en una barriada que cada vez crece más y lo vemos principalmente con el colegio en el que existen ya dos líneas más que consolidadas y en algunos años incluso hay hasta una tercera línea luego satisfacción de que ya esté todo equipado agradecer también a Mejorana que es el colectivo que presta este servicio en la estación en Taraguilla en Miraflores y también en San Enrique por la labor prestada por la labor que vienen realizando y hemos querido esperar desde diciembre del 2018 que es cuando se abrieron las puertas para atender a 35 menores pues a esta fecha para confirmar que todo está pues yo creo que cumpliendo todo lo que los padres y madres quieren en cuanto a atención de sus pequeños y satisfacción porque una de nuestras promesas electorales uno de nuestros compromisos con los vecinos de la estación pues se ha cumplido totalmente y ya tenemos este centro de educación infantil pues dotado al completo la nueva guardería de la estación se ubica en los bajos del edificio Alfonso Perales era una vieja aspiración de los vecinos de la barriada y supone contar con unas instalaciones más modernas y adecuadas para su función que las anteriores además de incrementar el número de aulas que han pasado de dos a tres las obras de acondicionamiento se realizaron en 2017 y supusieron una inversión de unos 200.000 euros el ayuntamiento ha ofrecido su colaboración a la dirección del instituto Sierra Almenara de Pueblo Nuevo de Guadiaro ante su pretensión de contar con una línea de formación profesional básica dirigida principalmente a jóvenes que tienen más dificultades para terminar la ESO el arcarde Juan Carlos Rizboi y la concejal de educación Belén Jiménez han mantenido una reunión con el director la jefa de estudios y la orientadora educativa del instituto quienes le han planteado su idea de solicitar a la consejería de educación de la Junta de Andalucía que el centro pueda contar con una línea de formación profesional básica para oficios como mantenimiento de edificios y jardinería que tienen demanda laborar en la zona del Valle del Guadiaro según expusieron los directivos del centro los destinatarios de esta formación serían principalmente los jóvenes que por problemas familiares o de otra índole caen en el absentismo y corren el riesgo de no finalizar la educación secundaria obligatoria se trata por lo tanto de ofrecerles una alternativa con la que puedan adquirir habilidades y destrezas en algún oficio con demanda en la zona como mantenimiento de edificios y jardinería tanto el alcalde como la concejal se pusieron a su disposición para colaborar desde el ayuntamiento a la hora de dirigirse a la consejería de educación para lograr este objetivo y así cerramos este semanal ha sido tan solo una muestra de lo que sucedía la semana pasada y que les contábamos aquí en Canal San Roque Televisión para recordarlo para ampliar noticias e información pueden hacerlo acercándose a www.sanroque.es www.multimedia.sanroque.com y en nuestro canal en Youtube muchas gracias www.sanroque.es